Y el deseo que nos tenemos no se equivoca No te conozco y yo quiero tocarte y ver Tú bailando frente a mí solo te tocas En mi cama yo te quiero conocer No te vayas de aquí Te lo juro que la pasará es bien No te vayas de aquí Quédate conmigo hasta el amanecer Fumando y bebiendo champán rosa Te como y te quito las ganas Te encanta chingar conmigo, lo sé Eres fanática en mi cama Fumando y bebiendo champán rosa Te como y te quito las ganas Te intentas chingar conmigo, lo sé Eres fanática en mi cama Te quito las ganas, te hago dueña en mi cama La fama te toca, anda por la mañana Modélame en esa ropa interior Trépate en la parte superior Te comento en G's adictiva Una fiera más soulkick Una actriz de novela Y yo soy tu protagonista Fendi, Fendi, Louis, Gucci, papa Eso te lo puedo dar Este valen, punk, baby Te lo tienes que chupar Hacerte mía otra vez Te encanta bellaquear conmigo, yo lo sé Tenemos de lo bueno y te tomo como ves Te quito to' la ropa y te baño con rosé Hacerte mía otra vez Te encanta bellaquear conmigo, yo lo sé Tendemos de lo bueno y te tomo como ves Te quito to' la ropa y te baño con rosé Fumando y bebiendo champán rosa Te como y te quito a la escala Te encanta chingar conmigo, yo lo sé Eres fanática en mi cama Fumando y bebiendo champán rosa Te como y te quito a la escala Te encanta chingar conmigo, yo lo sé Eres fanática en mi cama Se pone delicadita cada vez que lo maltrató Te invitamos y me pide que le dé otro rato Te encanta ese piquete fino flow de mi lobato Ese culo te caso, fúmame el arrebato Lama bebé, si tal lo que te comprendo Dale, provócame y desnudate Botellas de rosé, aquí nadie nos ve Aprovechemos que ya estamos aquí, pero mañana no sabemos No te vayas, hagámoslo de nuevo Champaña y la bebé se prenden fuego Pasándote mi lengua por el cuello Haciendo lo salvaje, jalándote por pelo Para mí es un placer conocerte Soy Kaaba, aquí tengo lo que quieras Siéntelo, si te lo mato, tú te vienes Olvida a tu novio, te quedas con el nene Tú eres mi fanática, la que te toca De solo mirarte más bien lubricar Tú no eres la única, que por mí es tan loca Pero esta noche conmigo te vas, eres la puta a montar Ponemos dos aviones, celular, que ya vamos a llegar Fumando, chingando, en otra dimensión viajando Qué rica que te ves brincando Me encanta escucharte gritando Fumando y bebiendo champán rusa Te como y te quito la escanda Te encanta chingar conmigo, lo sé Eres fanática en mi cama Fumando y bebiendo champán rusa Te como y te quito la escanda Te encanta chingar conmigo, lo sé Eres fanática en mi cama De la GZ, es que estoy bien friki Hombre de la GZ, me pongo bien friki De la GZ, homie K.R. I'm a Nazi Kevin Roldán, baby Dímelo, Ale Riva Record Dímelo, Juanja Yo, homie Ale Galgola, homie GZ, baby K.R.